His Haircut es un pequeño proyecto que nace después de que Vera dejara su anterior grupo con el que estuvo durante 5 años. Al proyecto Haircut se unen Darío en el violín, Rubén bajo y guitarra, Teo en la batería y Laura en el clarinete y la flauta. El proyecto His Haircut nace de una conversación con Noah, el batería de jazz, mientras Vera le cortaba el pelo en su casa. De ahí el nombre, claro. En ese mismo lugar se graban unas canciones de prueba y tras un año dándole vueltas, Vera monta un home studio y se graba a sí misma probando algo nuevo y realmente acústico. Hoy conoceremos mucho más a la banda Haircut en repertorio. Yo soy Rubén, soy bajista y también toco la guitarra de 12 acuerdas. Soy Vera, canto y toco la guitarra. Y yo soy Darío y toco el violín. Somos His haircut. Amigo, you wanna be microscope? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues dar a conocer lo que es la música que hacemos entre las salas y los circuitos de Madrid y bueno, en principio hemos grabado también una maqueta autoeditada, un EP con seis temas y hemos hecho un videoclip entonces en principio estamos con lo que es la promoción a nivel conciertos y a nivel medios lo que es la maqueta y todo el tema este y en principio pues es eso, básicamente darnos a conocer ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Bueno, pues los temas que hemos tocado hoy, no sé, son todos, básicamente son todos ideas que nos ha traído ver al local de ensayo y cuando nos hemos juntado pues hemos, básicamente ya venía con una forma hecha los temas, ¿no? Pero entre todos le hemos dado un poco forma, le hemos dado un poquito el color que creíamos que debía de tener ya en tanto con las melodías, ya tanto con las melodías de violín, flauta, como la rítmica del bajo, la batería, un poco todo, ¿no? Pero básicamente siempre nos trae ya la idea musical Música 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 Se generan los temas, se genera un sonido. Es una mezcla de todo, de las influencias de todos los componentes, un poco. Sí, entonces te puedo dar desde Metallica, que es terrible decirlo, pero lo voy a decir porque hacemos una versión suya hasta, yo que sé, Susan Vega o lo que sea. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Si no, pues continuar nosotros siguiendo esa línea, ¿no? O sea, seguir grabando, seguir tocando e intentar que nos conozcan. A la vez seguimos haciendo más temas, ¿no? Entonces, en un futuro yo creo que llegará un momento en el que digamos, oye, pues hay que grabar más temas, ¿no? Pues igual, a lo mejor llega un día en el que lo juntamos todo y es un disco con 10, 12 temas, no sé. ¡Gracias! 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 And I want to thank you for holding me in your arms at night. For to keep my demons away for a while. Gone, 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 gone. My life is gone, gone. My heart is gone. Gone, gone, gone. My life is gone. My heart is gone. Gone. Gone, 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 gone. My life is gone. My heart is gone. Gone. mi vida es mi alma 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 es